Hoy vamos a abrir 100 cofres estelares en una cuenta a nivel 1 para ver como de rentable es y cuantas recompensas puedes obtener Y bienvenidos a otro video de Squad Buster, si como estas viendo hoy vamos a abrir un total de 100 cofres estelares en una cuenta a nivel 1 Y con todos los personajes en forma BB para ver cuanto puedes avanzar en una cuenta de nivel 1 con 100 cofres estelares Y si esto es únicamente posible en la cuenta de desarrollador pero nos ayudará a entender un poco como de verdad de rentable son estos cofres por los que tenemos que pagar 500 tokens estelares Además si en este video llegamos a 2000 likes haré lo mismo pero con 100 cofres comunes, épicos y especiales Que son mejores 100 cofres estelares o 100 cofres del resto ¿no? unos 33 de cada uno en tus manos lo dejo Así que para ello como hemos dicho tenemos todos los personajes a nivel 1 por aquí y tenemos nuestros puntos estelares para poder abrirlos todos Aquí hay un tema y voy a ir abriendo lo primero si es teniendo todo a nivel 1 ya no van a salir bebés que es cuando más renta utilizarlos no renta ¿Cómo que me acaba de salir una bruja? ¿Cómo que me acaba de salir una bruja? Si la bruja ya la tenía ¿qué ha pasado aquí? Bueno puede haber sido un pequeño bug vamos a abrir otro por aquí Eh no mira este parece que es un poquito mejor nivel 3 estrellas como estaba diciendo ¿vale? Como estáis viendo abrir un cofre directamente de personajes de nivel 1 nos va a permitir conseguir pues una evolución bastante directa a nivel 3 ¡Oh! ¡Un ultra! ¡Un ultra en el tercer cofre! ¡Un ultra en el tercer cofre! ¡No estoy entendiendo nada! Vale puede que la suerte puede que la suerte haya perjudicado un poquito ¿no? Pero claramente creo que los cofres estelares si tienes personajes bajitos de nivel es una manera de avanzar bastante poderosa O sea no te voy a engañar ¿no? De hecho si abrimos los 10 primeros cofres eh que que bueno iba a decir ¿de verdad me va a salir otro? Me he preocupado las animaciones son un poquito un poquito engañosas fijaros que apenas abriendo los 10 primeros cofres chicos Hemos avanzado una auténtica locura en el sentido de evoluciones eso es totalmente cierto Pero también tenemos que tener en cuenta que son directos a super tiene su bueno y tiene su malo Mira ve por ejemplo aquí el primo nos ha salido dos veces ¡Mamma mía! Vale vamos a mirar cuantos cofrecitos llevamos llevamos una unidad de personaje ultra un rey bárbaro esto ya sería realmente rentable Me quedan creo que un cofre para haber llevado 10 cofres estelares y esto es esto es esto es un tema eh esto es un tema Si volvemos aquí podemos ver que ya tenemos un montapuercos a nivel 4 y tenemos dynamite, rey bárbaro, el primo, mago, rey royal y arquerita a niveles 3 El resto está a niveles 1 después hablaremos de esto vamos a abrir los 3 siguientes cofres porque bueno está claro que aquí lo que queremos ver es Cuántas ultra y ultimate nos pueden salir para ver cuánto mejoramos la cuenta que oye está muy bien conseguir nuestro super Pero dónde están nuestros ultra y ultimate vale queda una unidad de cofre para maxearlo ahí nos alevó Y este debería ser el cofre que digamos ¡Wow! Así que le damos a abrir veamos lo que depara la suerte veamos lo que depara la suerte un ultra un ultra vale 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 Nada mal nuestro segundo ultra en prácticamente 12 cofres madre mía Ahora después vamos a hablar de lo único que veo negativo en esta cantidad de aperturas a la hora de poder desbloquearlo Porque si le veo un puntito un poquito débil pero bueno vamos a seguir dándole Bueno primer cofre después del... primer cofre después del ultra va a ser otro ultra ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo estar creyendo evolución ultra del médico Nunca, 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 nunca he tenido esta suerte Se nota que estáis utilizando el código SAMULIMALIMON en la tienda Por favor, no puedes no utilizar código SAMULIMALIMON No puedes no utilizarlo Vale, ya llevamos 21 cofres aproximadamente si mal no he calculado Y nos siguen saliendo pues cada uno de los diferentes personajes Podremos desbloquear todos y subirlos a todos a un nivel super Es lo que yo me pregunto o nos saldrán repetidos Te viene siguiente ultra o ultimate La verdad, de momento en más de 20 cofres solo han salido ultras No me puedo quejar Nuestro cuarto ultra que es GREGG En este caso por ejemplo hubiese dolido Para el tema de los cofres 100% yo creo que renta que te salga mínimo un especial Ya si te sale un épico has triunfado Como muchos de ustedes me habéis enseñado Que os salen personajes ultimate épicos Y eso ya si me parece una auténtica locura Pero si bien es cierto que Mira, este por ejemplo Para mi los cofres estelares son increíbles No te voy a engañar Pero si es cierto que lo que más 100% renta Es que te salgan los épicos Porque te quita un montón de tiempo de farmeito Eso es la realidad realidosa Bueno, de momento aquí estamos Ahora vamos a hacer un recuento Cuando lleguemos más o menos la mitad de los cofres A no ser Creía que aquí nos salía otro personaje ultra A ver, podré adivinar Porque claro, aquí no sabes Que personaje te está saliendo Simplemente ves ahí una animacioncita Pero podrían dejar caer el color Oye, puede ser por el brillo Puede ser A ver, lo vamos a medirar Porque es algo que nunca me he fijado Vale, pipipin, pipipin Un brillito normal Tres estrellitas Épico Especial Especial, claramente Lo he adivinado, eh Lo he adivinado Tú crees que no Pero lo he adivinado Casi vamos a llegar a la mitad De los cofres que teníamos que abrir Así que vamos a Vamos a darle un poquito No está mal la cantidad de cofres Que llevamos desbloqueado Pero si bien es cierto Que bueno Que falta un poquito de chichilla Fijaros que llevamos No sé, cerca de 25-30 cofres Mira, reina arquera super Que está bien Vale, aquí en teoría vamos a llevar Alrededor de 25-30 cofres Aproximadamente Así que vamos a ver Cuál es nuestro primer personaje Vale Otro ultra Reina arquera en ultra ¿Ves? Pum, pum, pum No está nada que nada mal Pero ahora pues Esa reina arquera Que habíamos desbloqueado en super Se queda un poquito Para allá Ahora esto parece una cuenta Bastante pro Hay que decirlo Pero Y hay que hacer aquí Un pequeño hincapié Nos quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez personajes Todavía en forma bebé Diez personajes En forma bebé Es decir Casi todo lo tenemos ahora A un mínimo de super Pero Y hay un enorme Pero Queda Queda Todavía diez bebés por salir Y oye Lo ideal Abriendo esta increíble cantidad de cofres Nada barata Sería que te salieran Yo que sé Todos los personajes ¿No? Al menos tentando A la suerte Al final estamos hablando De que tenemos Treinta y nueve Personajes No he contado a Optimus y Elita O treinta y seis O treinta y tres No me acuerdo Pero Mira Creo que este No lo teníamos Creo Así que eso está Muy pero que muy bien Y ahora El objetivo también En todos estos cofres Es que nos saliera Algún ultimate Porque chicos Mira Este tampoco Lo teníamos Mira Antes lo menciono El juego me está escuchando El juego me está oyendo ¿Acaso? Quiero que nos salga Algún ultimate Chicos Llevamos Prácticamente Treinta Cofres Y no sale Ningún ultimate Así que me voy a poner Modo apertura total Vale De nuevo De nuevo Vale 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 Chicos Ahora tiene que salir Ahora tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Dame un ultimate No Otro ultra Maldita sea ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Bueno Tenemos aquí A nuestra arquerita Ultra Ahora después vamos a contar El número de ultras Que llevamos Pero ¿Cómo puedo tener Tan mala suerte? No lo entiendo Seguimos para bingo Ok Quedan dos cofres Dos cofres Para la siguiente tirada Y me estoy quedando ya Sin mis puntos estelares Chicos Yo creo que A este punto Si has llegado hasta aquí Mira La curandera guerrera No la teníamos Por favor Ultra o superior Ultra o superior Quiero la primera ultimate En el canal De forma épica Maravillosa Increíble Ultra Ultra maldita sea ¿Por qué no sale? Vale Quedan Quedan poquitos cofres Quedan poquitos cofres No te voy a engañar No te voy a mentir Tengo miedo Tengo miedo De que no salga Así que vamos a Vamos a hacer un push Rápido Buscando Al menos Mi objetivo del vídeo Será Obtener más de Si hemos abierto 100 cofres Al menos Pues 10 ultras Hubiese salido rentable Pero ya va a ser Imposible Va a ser Va a ser Un requisito Nulo Todos los personajes En forma super Es un requisito Que ya me gustaría tener Y Por supuestísimo Un ultimate Me haría Uno Ultimate He dicho Vamos la mitad 30 Y llevamos como Como a 50 Porque no sé contar Aquí el tema Es el siguiente El ultimate Tiene que salir De la nada Un 0,1% Por lo tanto Tiene que salir Sin que tú quieras Es decir Mira yo estoy hablando Aquí contigo Si no A mi los ultimate No me interesan La verdad No me interesan Porque Porque no No me gustan De hecho ves Una anita Es justamente Lo que esperaba Y ahora Ahora en este En este seguramente Saldrá Pero me da igual No No me No me interesa No La táctica De hacerte De que no te interesa No sirve Duro Duras declaraciones Quedan Menos de 20 cofres Ya por abrir O si no es mal calculado Menos de 30 o 40 cofres Vale Siguiente forma Ultra superior Mamma mía Mamma mía Dámelo Demuestra que hay poder Vámelo Dámelo 4 estrellas 4 estrellas Otra vez A ver Cuántos personajes Llevamos ya Lo tenemos Mira me queda La brujita En forma bebé Optimus y Elita Que no se pueden desbloquear Y Jessie Jessie y brujita Para tener todos los personajes Dentro de 100 cofres Jessie Brujita Salir Y el vídeo ya habrá merecido la pena Ya habrá merecido 100% Aquí Jessie Vale Creo que si se puede saber por el brillo Me acabo de fijar Mira voy a adivinar que rareza es Vale Va a ser especial Se puede saber Madre mía Y yo creyendo que no se sabía el brillo del personaje Acabo de hacer el descubrimiento Bueno es una tontería ¿no? Porque ahí lo ves aparecer Por ejemplo este Como un Madre Madre Ojo pero te tienes que tener Un ojo avisor De la nada Tienes que ser el mismísimo James Bond 007 ¡Oh! ¡Yessi! En forma súper Vale Solo queda la brujita Si no me sale la brujita Pues ya está Pues lloraré muy fuerte Y ya está Pero bueno Ahí lo hemos desbloqueado Vamos a buscar el siguiente Ultra No me puedo estar creyendo Que no lo vayamos a conseguir Ni una sola Ultimate Ni una sola Ultimate No me puedes estar Es decir No te creería yo Que en este vídeo No vaya a salir Una única Maravillosa Y fantabulosa Ultimate Vale Quedan tres cofres Quedan tres cofrecitos Se confía en el corazón De las cartas O a lo mejor no tanto La verdad A lo mejor no tanto Vale Mago de hielo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Queda Uy De verdad me ha parecido Ahora sí Un brillo espectacular Rey royal Vale Por favor Quedan Quedan pocos cofres Quedan pocos cofres ¡Dámelo! ¡Dámelo! Bueno Y un común Y me da matón en ultra Yo no me lo creo Yo no me lo creo ¡Oh! Un ultra antes La ultra No estoy entendiendo Era el único personaje Que faltaba Y me lo dan En ultra En la que no tocaba Tío, pero se quitan Los de las ultras No me parece justo No me parece Si te sale antes Se te reinicia ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Me acaban De comentar ¡Qué injusticia! Más injusticiera Pero Ya tenemos Y lo vamos a mirar Ahora mismo Todos y cada uno De los personajes Sin contar Optimus Y Elita En forma Super Como mínimo Era lo mínimo Es decir 100 cofres Es decir Por estadística Algo tenía que ocurrir Chicos Si no llega a ocurrir Yo me hubiese puesto Un poquito Un poquito Lo que viene a ser nervioso Mi pregunta Con todos estos cofres También es ¿Vamos a llegar a tener 10 super de alguna unidad Para poder conseguirla en ultra? Bueno Eso ahora Ahora lo veremos Así que confiamos Quedan 3 cofrecitos Gua No me creo Que no nos vaya a salir Ningún ultimate Me voy a echar A llorar muy fuerte Pero oye Una cuenta Super maxeadísima Me parece Me parece Un tema Una Una maravillosa E increíble idea Aquí está Curandera guerrera Vale Vamos Me he enfrentado A innumerables retos Y Dámelo Dámelo Cuatro Cuatro estrellas Vale maxi Está bastante guaparda Ha sido épica Me vale Y quedan unos 10-11 cofres Por abrir Vamos del tirón Vamos de golpe Ya no hay No hay vuelta atrás Chicos Vamos a por todos Vamos a A conseguirlo Vamos a la maravillosa Vida Que nos han dado Eh Cuidado Este puede ser especial Podía haber sido especial Pero no ha sido Uy 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 Este también ha tenido Varios giritos Buah lo de los giritos Me baitea Un poco Oye magos de hielo Cuidado porque Hemos conseguido también Unos poquitos Hemos conseguido también Unos poquitos ¿Cuál va a ser nuestra Última ultra? Yo ya lo estimo Que no nos va a salir Ninguna ultimate Sería épico Que el vídeo acabara Con una ult Es que sería Si sale una ultimate Cierro el vídeo Sin despedirme Si sale una ultimate Cierro el vídeo Sin despedirme Estoy avisándote A ti que lo estás viendo No va a salir No va a salir Soy totalmente consciente Quedan nada Cuatro cofres Bueno después queda Un último Para el de la pena El de la vergüenza Como se suele decir Pi 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 Vale ahí tenemos El minero Tres cofres Tres unidades de cofres Para obtener El ultra O ultimate Último De este vídeo Veremos a ver Que ocurre Gallinita dime tú Pi 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 Pa 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 Vale Dámelo 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 Ay Ay que no sale Ay que Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá El último Bueno un especial ultra Nita ultra Se te perdona Y el último Cofre De El Vídeo Es ni más Ni menos Que una super normalita Que va a ser Una común Que es el barbarito Y ahora sí que sí Ya no No tengo No tengo Vámonos A la squad Chicos Tenemos Todo En super Todos Los ultra Que hemos desbloqueado Los tenemos aquí Tenemos al médico En ultra Tenemos al montapuerquitos En ultra Brujita En ultra Reina Arquera Ultra Shelly Ultra Max Ultra Tenemos 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 Nita Ultra Que está muy bien Doctor T En ultra Y arquera ultra Eso sí Una Dos Tres Amatón Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ultras Clavadas Mondadas Perfectamente Niveladas Y mirando aquí Bueno Tenemos No creo que tengamos Para subir a ninguno La verdad He estado mirando Por ejemplo Dinamite teníamos Cuatro Rey Barbaros Tres Primo tres Penny tres Pero creo que ninguno Ha salido En demas Bueno mira De Mavis Hemos tenido Seis Cuidadito Ahí eh De Pan Cinco De Rey Royal Cinco Bastante Bastante Bien Es decir La conclusión Es que A ver Son realmente Caro Conseguirlos Pero para Max Una cuenta Pues mira Ahora mismo Ahora mismo Vas volando Es decir El avance Que te da Claramente Es muy muy bueno Pero podemos Competirlo Contra Cien Cofrecitos Del otro estilo Como los que Estamos teniendo Aquí Así que Código Samulimanimon En la tienda Y nos vemos En el siguiente Vídeo Bye 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 bye